El 27 de julio de 2012, el venerable y celebérrimo Patio de los Leones de Granada mostraba al mundo su flamante rostro, aunque en realidad exhibió su viejo rostro, el mismo que vieron los reyes católicos tras la conquista de Granada. Tras diez años de un meticuloso trabajo, los restauradores recuperaron la imagen pálida como la nieve que tenía el Patio de los Leones a finales del siglo XV. Como esta ahora se lo encontraron Isabel y Fernando hace más de 500 años. El llamado Palacio de los Leones del recinto monumental fue edificado en la segunda mitad del siglo XIV por Muhammad V. Los trabajos para devolver al patio su antiguo aspecto consistieron en la colocación de 250 losas de mármol para cubrir una superficie de 400 metros cuadrados. El resultado asombró y asombra al mundo entero. Todo el preciosista trabajo de rehabilitación ha sido supervisado por la directora del patronato, Mar Villafranca, en colaboración con arquitectos como Pedro Salmerón y Francisco Lamolda, más el trabajo de especialistas y empresas granadinas y andaluzas. Una obra que enorgullece a Granada. La rehabilitación meticulosa y extraordinaria del patio más famoso del mundo.